Tras la desaparición de Francia Ruth Ibarra Ramírez, este jueves fue detenido el principal sospechoso de su asesinato y disolución en ácido. Se trata de Emanuel Valdés Bocanegra, que fue detenido durante la madrugada en el Estado de México. Todo inició el sábado 3 de diciembre cuando Francia Ruth Ibarra Ramírez salió del Centro de Idiomas de la Universidad de Guanajuato. La joven de 26 años había acorrado con una amiga a ir a Centro Max al cine, pero no llegó. La última vez fue vista en la calle Loma de San Vicente en la colonia San Isidro, donde posteriormente fueron encontrados restos óseos. Tras un análisis genético, se confirmó que el ADN encontrado es compatible con las muestras recabadas por los familiares de Francia. Emanuel Valdés fue trasladado del Estado de México a la Agencia de Homicidios en la Procuraduría General de Justicia en León para ser puesto a disposición de un juez penal para determinar su situación legal según él o los delitos que se le imputen, como el de homicidio que podría tipificarse como feminicidio. Para más información busque en naeme.com.mx